El que esperaba era Junior, primero estaba Saavedra, Marcelo Díaz, Junior Fernández Aparece Juan Rodrigo Rojas, la marca es de Marino Meneses, con Barroso Entendido a la salida ahora con López La tiene Ramón Fernández, Marcelo Díaz para marcar, Boris Sagredo para aparecer en aquel sector Hace el fútbol, intenta sobre territorio enemigo Higgins Rojas, que va con Juan Rodrigo, la marca es de Charles Aránguiz La dejó para Luis Pedro Figueroa, sin prohibir, quiere tocar y hacer daño en territorio enemigo Luis Pedro Figueroa, el que avanza ayer se lo paso La marca es de Luis Felipe Gallego, otra para Luis Pedro Figueroa Avanza, la tiene Juan Rodrigo Rojas, el centro, quien está, apareció ¡Gol! 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 Apareció Alejandro López Fantasmalmente, nadie lo tenía considerado Apareció solo por el segundo palo El centro Y el segundo para O'Higgins ¡Oí, oí! ¡Oí, oí! ¡Ra, ra! O'Higgins te arrancava dos Universidad de Chile uno ¡Alejandro López! Te dio una cosa espectacular el gol de O'Higgins ¿Por qué? No se preguntaran más allá de lo que significa ya, per se, convertir uno Por la paciencia que tuvieron todos en el momento adecuado para poder dar el pase o la habilitación final Que es de un Rojas que hoy día también está en un momento de gracia En esta ocasión para habilitar más que para concretar Un... Un... Un...